Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos al vídeo postpartido del Huesca-Barça, otra jornada de Liga. Parece que el título está más cerca. Hoy lo hemos ganado, el partido ha terminado 0-0, pero en cambio estoy bastante contento con lo que he visto hoy en el campo. Ya sabíamos que la convocatoria era sorprendente, con los pesos importantes del equipo, con los pesos pesados fuera de esa lista, con mucho canterano, entró Wagen, entró Riqui Puig, entró Abel Ruiz, también entró Todivo, y la alineación a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. Ha salido el Barça con Ter Stegen en portería, una defensa de tres centrales, formada por Todivo en la derecha, Murillo en el centro, Jumtiti en la izquierda, con dos carrileros generando mucha amplitud, por la derecha Wagen, el lateral del Barça B, y Malcom, que todo el que ha jugado de carrilero tampoco digamos que ha sido un lateral, ha estado constantemente entrando mucho por el ataque por esa banda izquierda. El centro del campo formado por un medio centro, el cual era Arturo Vidal, usándolo Valverde como si fuera Busquets, aunque es otro perfil de jugador, pero luego hablaré de Arturo Vidal. Por delante de interiores, Riqui Puig y Aleñá, sorprendente ver a Riqui Puig de titular, y por cierto ha hecho un partido muy muy bueno. Y arriba Dembélé y Boateng, Dembélé haciendo el papel de Messi, jugando por carril central, prácticamente de media punta, y Boateng como delantero centro asumiendo el papel de Luis Suárez, intentando llamar la atención de los dos centrales, intentando jugar de cara lo máximo posible. Partido bastante correcto del Barça, a mí me ha gustado mucho, creo que hemos competido muy bien con jugadores que parece ser, seguro que hemos visto a lo largo de la temporada, que no estaban tan preparados como podíamos pensar. Hoy, por ejemplo, Riqui Puig ha demostrado que está para jugar con el primer equipo del Barça, y es que hoy no solo ha hecho un buen partido, es que ha hecho un gran partido. El Barça ha controlado muy bien la posición, ha controlado el tiempo del partido, el partido se jugaba lo que el Barça quería, buena circulación de balón, donde por cierto, repito, Riqui Puig ha trabajado muy bien eso, pero se ha notado la falta de desequilibrio, se ha notado la falta de un jugador que generaba peligro arriba, ¿no? Malcom no ha tenido su mejor partido, se ha notado que Dembélé ha vuelto de una lesión y ha estado desacertado en algunos momentos del partido, y Malcom, es que hay Malcom de Boateng, ahora hablaremos de Boateng porque es difícil de comprender su fichaje. Me ha gustado mucho el centro del campo del Barça, sobre todo Arturo Vidal y Riqui Puig. Arturo Vidal es un jugador impresionante, impresionante, nunca será el medio centro ideal para el Barça, no será Busquets, no será Frenkie de Jong, no será Artur, pero de lo que no se puede dudar es de que su trabajo, pongas donde lo pongas, de interior, más cerca del área, más lejos del área, donde lo pongas, su trabajo es impecable. Arturo Vidal es uno de esos jugadores que siempre tienes que tener a plantilla, y yo espero que ese rumor de que Arturo Vidal pueda salir del Barça sea falso, porque a mí, es que a mí este tío me tiene completamente enamorado, defensivamente es una auténtica locura. Si no te roba el balón, mínimo, te ensucia la jugada, te complica la jugada, te descoloca, lo que sea, pero Arturo Vidal siempre, siempre trabaja muy bien, haga lo que tenga que hacer. Riqui Puig es buenísimo, es buenísimo, ese tío es buenísimo, que sí que es muy bajito, que lo que tú quieras, que no tendrá cuerpo para la primera división, que digan lo que quieran, el tío cubre el balón, va dos segundos por delante de sus rivales, pero no porque sea más rápido de cuerpo, sino porque mentalmente recibe el balón y ya sabe lo que tiene que hacer. Sus toques son terriblemente buenos. Un último pase, le ha puesto un pase a Dembélé, que se ha quedado delante de portería y el portero se lo ha parado, que es que, para eso es yo, me ha recordado los pases, esos de Xavi, de Iniesta, que nadie los veía y él los ve. Muy bien, Riqui Puig, y Aleñá, pues más desacertado, con muchos errores, creo que hoy era un día para dar un paso adelante, Aleñá siempre ha sido un jugador que en el primer equipo hasta ahora ha sido más bien complementario, hoy tenía un papel más protagonista y no ha acabado de desarrollar el juego que tiene Aleñá. Es una pena, pero bueno, es un chaval muy joven que tiene que ir mejorando y está claro que poco a poco irá dando mucho más y estoy convencido de que en los próximos partidos, si sigue teniendo minutos, hará muy buenas actuaciones. Hablando de la defensa, Todivo es un crack, Todivo es un jugadorazo, 19 años, pero parece que tenga 28. Es que la madurez de este tío en el campo es terrible. Muy bien en salida de balón, se nota que es un jugador que ha estado muchos años jugando en medio centro, tiene un toque de balón muy bueno, los pases siempre son muy correctos, tanto en cuanto a la técnica y a la táctica. Sabe dónde tiene que dar el pase y además lo da bien, ¿no? No es un pase brusco, no es un pase torpe, es un buen pase. También mucha confianza en sí mismo, le he visto salir en jugadas que un jugador que no tiene una personalidad muy... que no tenga personalidad como para estar en el Barça no sale y él salía, ¿no? Tiene mucha confianza en sí mismo y se ve, se ve. En los duelos individuales ha estado espectacular, robando todo, muy correcto en todos los aspectos. Umtiti también ha hecho un muy buen partido, hacía tiempo que no veíamos a Umtiti a este nivel y próximamente tengo pensado hacer un vídeo hablando del fichaje de Matis de Ligt y su competencia con Piqué, su competencia para ser titular en este Barça, donde también se habla de Umtiti y de su futuro, que no está muy claro, pero ya se adelanto que desde mi punto de vista, a día de hoy Umtiti no se puede vender. Es un jugador que no te puedes desprender de él. Me ha gustado también Murillo, todo y que pienso que el Barça no debería ejecutar esa opción de compra. Me ha gustado, me ha gustado el partido de Murillo. Y vamos también con la parte mala. Boateng, horroroso, 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 mal, mal, muy mal, muy mal. Yo creo que no ha hecho una jugada buena en todo el partido. Todos los valores que ha recibido o las ha dado fáciles y ya está, pero no ha desequilibrado, las pocas veces que ha podido quedarse delante de portería lo ha hecho mal. Es difícil de comprender y justificar esta cesión. Que este tío haya jugado en el Barça estos minutos, por muy pocos que hayan sido, sinceramente, no, es muy difícil de comprender. Luego ha habido cambios, se ha entrado Coutinho, Artur y Jordi Alba. Creo que han salido Riqui Puig, Dembélé y Aleña, si no lo doy mal encaminado. A lo mejor me equivoco, pero creo que ha sido estos tres. Y no ha entendido el cambio de Riqui Puig. Yo creo que el cambio, primero ha hecho dos cambios. Ha entrado Coutinho y Jordi Alba. Y han salido Dembélé y Riqui Puig. Y yo creo que lo justo hubiera sido que hubieran salido Dembélé y Aleña. Porque Riqui Puig estaba jugando muy bien. Y ha sido salir Riqui Puig. Y el juego del Barça ha bajado el nivel. No sé hasta qué punto tiene de normal, pero ahí está. Eso es lo que yo he visto, al menos, o desde mi perspectiva. También hay que comentar que el césped estaba horrible. El balón era muy difícil, que circulará bien. Pero muy, muy difícil. Incluso en las conducciones se quedaba el balón atrás porque es que no podías conducir bien. El césped estaba muy, muy, muy seco. Incluso creo que Arturo Vidal, luego en las declaraciones postpartido, se ha quejado. Y es normal. Es normal porque el césped estaba muy, muy, muy seco. Mal. Para practicar el juego del Barça, estaba mal. Es cierto que el equipo contra el que nos hemos enfrentado es el Huesca. También es cierto que no hemos ganado, que hemos quedado 0-0. Pero oportunidades para ganar sí hemos tenido porque Dembélé se ha quedado solo contra el portero una vez que ha fallado. Malcom ha disparado una vez al palo. Boateng que ha tenido una o dos ocasiones claras de gol que no ha acabado de concretar, que ni siquiera ha disparado. Creo que el Barça hoy se hubiera jugado con otras piezas. Si en vez de estar Boateng que está Suárez, si en vez de estar Dembélé a media punta está Messi, este partido se gana, se gana. Pero yo me quedo con lo positivo, lo positivo. Buenos minutos de Riqui Puig, que demuestra que puede jugar en este primer equipo del Barça. Buenos minutos de Todibo. Muy buenos minutos de Wage, que no he comentado nada, pero ha hecho un partido muy, muy serio. Tanto en defensa como en ataque. Es una pena que este gran partido de estos chavales no haya, no se haya concretado como una victoria. Pero, destaquemos lo bueno. Destaquemos que vemos futuro, que tenemos futuro. Y que espero que Valverde se atreva en los próximos partidos a seguir dando minutos a estos chavales. Porque hoy, hoy se han ganado, que en un futuro puedan seguir jugando. Poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, un me gusta no cuesta nada y siempre agradecer por mi parte. En los comentarios dejadme vuestro punto de vista. También suscribíos al canal si os gusta mi contenido, si os gusta lo que hago. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.